El terror de mucho, cuando que roncan no los escucho Subando pa' acá si no tienen cartucho Estás froteando con un combo de blanducho Yo conozco esto antes que saliera mucho Si te molesta I'm sorry Vengo a romper más récord que COVID El de la jumpa lo estipen Pero el chamaquito que puso a Peñuela en el mapa Haciendo que las seis mis ladies muevan su llama